Buenos días para todos, Kaleel Morandis. Eso tenía yo 17 años. Un grupo, dos personas me raptaron, iba yo pasando por un lugar del pueblo. Era para entregar una nota que se le entregué a la Policía Nacional de Sicuco, Bolívar. Me dejaron en un callejón llamado Las Estrellas. Aproximadamente estuve raptado unas cuatro para cinco horas. De ahí en adelante me enteré. Aproximadamente hace como un mes que me llamaron. Actualmente estoy trabajando en la alcaldía municipal de Talaigo. Me desempeño como jefe de control interno. Y me enteré que llamaron a la alcaldía porque yo parezco raptado. Parezco hace 10 años secuestrado. Y se me dio la oportunidad de venir acá y dar mi historia. Gracias. Gracias. Gracias.